Emilio Álvarez y Casa Longoria es licenciado en Sociología por la UNAM con maestría en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un doctorado en esa misma materia por la UNAM. Ha sido docente de distintas asignaturas. Enarbola los derechos humanos como una de sus causas, parte de su trayectoria la ha desarrollado en ese campo. Fue titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Capital entre 2001 y 2009 y secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2012 y 2016. Además, ha sido columnista y consultor especializado en el tema. En febrero de 2017 presentó la iniciativa colectiva ciudadana Ahora con el objetivo de recuperar las instituciones democráticas y la agenda de la transición democrática mediante la participación en las elecciones federales del 2018. Actualmente es senador de la república. Con ustedes, Emilio Álvarez y Casa Longoria. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por México! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Enísmidi, para nosotros es un gran gusto que entsteu en el espacio. Aquí lo hizo el presidente y de los Witts de Sumel Torres que le encanta participar. Perdón, tenemos ahorita... Gracias por el espacio y pues espero que sigan trabajando en esto porque de verdad... su micrófono. Gracias. Gracias, David. Gracias, Francisco. Quisiera hacer un comentario o nos vamos con Arturo. Yo estoy de acuerdo con sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Adelante, por favor, luego le abrimos el micrófono a Alejandro. Pero necesitamos que... Perdón, una disculpa, es que teníamos otro sonido que estaba interviniendo. Yo les quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Denise Mead y les agradezco que estén con nosotros. Estamos transmitiendo en varias plataformas. Una de ellas es Space. Les pido, por favor, que hagan coanfitriona al senador Emilio Álvarez y Casa, por favor, el equipo de Sí por México. También estamos en Facebook Live de Sí por México y en YouTube para que nos puedan también no solo escuchar desde allá, sino compartir estas plataformas con esta presentación. Pues bien, hoy le pedimos al nuestro querido senador que nos hablara de un tema que duele, un tema que realmente está lastimando a México la violencia contra los periodistas, incluso desde la presidencia, cómo se está amenazando la libertad de expresión y vulnerando los derechos humanos. Es por eso que le propusimos el tema al senador Emilio Álvarez y Casa, que es además su experiencia, libertad de expresión como derecho humano. Pues sin más preámbulo, querido senador, le damos la más cordial bienvenida. Este es su casa, le agradecemos mucho su presencia con nosotros y le damos la palabra. Adelante, por favor. Ven, ya tiene la invitación el senador. Ah, ok, podría aceptar la invitación de cuanfitrión, ya está como cuanfitrión en en Space, si la puede aceptar para empezar a hablar desde allá. No le escucho, a ver si puede abrir su micrófono aquí. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Enís, muy buenas tardes, grande alegría saludarles, qué gusto verles y esta combinación tan interesante de recursos, ¿no? De voz y de imagen y vamos utilizando cada vez más tecnologías. Eventualmente, Edris, compañeras, amigos, amigas que nos encontramos esta tarde, pues tal vez son de los buenos aprendizajes que nos dejó la pandemia, ¿no? Tal vez la pandemia nos dio en la torre muchas cosas, pero eventualmente este es alguno de los aprendizajes que nos da gusto. Muchas gracias por compartir, por encontrarnos, porque es un momento que se requiere mucha inteligencia colectiva. Este es un momento que requiere no solo preocuparnos de lo que pasa en México, es un momento que requiere ocuparnos de lo que aquí sucede, porque de lo que nosotras y nosotros hagamos es que entonces podemos eventualmente construir una situación mejor a la que hoy tenemos. Es muy común que circulemos información, que circulemos artículos, que circulemos temas de análisis de lo que nos parece el diagnóstico del país. Y yo soy de aquellos que creen que las cosas van mal. Yo soy de aquellos y de aquellos que creen que la situación del país es muy preocupante. Les invito a que lean una página que es un informe extraordinario que se llama Signos Vitales, para no ahondar muchísimo en el diagnóstico. Signos Vitales es una plataforma que se ha hecho con distintos expertos que recupera datos y que retoma informes de distinta naturaleza de lo que sucede en México. Ayer, el día de ayer, Enrique Cárdenas escribe en el periódico financiero. Quienes tengan acceso a ese periódico lo podrán ver y si no, pues conjuguen el verbo googlear. Yo googleo, tú googleas, vosotros googlearais. Y van a poder ver. ¿Y por qué hago esta referencia rápida? Porque ustedes van a poder tener un documento muy sistematizado de algunas de las preocupaciones más sentidas de la gente. Tienen que ver con economía, tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con justicia, tienen que ver con seguridad, tienen que ver con medio ambiente. Pero me parece una sistematización de información, Denise, amigos, amigas, que es muy importante que conozcamos y socialicemos. Y como tú bien dices, uno de los temas que hoy retoma especial preocupación es el tema de la libertad de expresión. No porque antes no fuera un problema, no porque antes no tuviéramos preocupaciones, sino porque lo que hoy sucede lo está proyectando en una dimensión aún mucho más preocupante. Desde distintos plataformas, de derechos humanos, desde distintas instancias internacionales, se han venido prendiendo las luces de alerta de lo que sucedía en México. Pero estas no solo no se han atendido, sino que se están complejizando aún muchísimo más. Quiero, por ejemplo, compartirles algunos de los datos de lo que está pasando en materia de libertad de expresión para que podamos tener alguna aproximación, Denise, de lo que aquí está sucediendo. Este gobierno, a estas alturas, ya es por mucho, y eso que estamos a poco más de la mitad, la administración que más periodistas asesinados reportan. Y eso que estamos a poco más de la mitad. De los distintos recuentos, de los ataques más graves a los periodistas, podemos recuperar que durante la administración de Vicente Fox fueron asesinados 22 periodistas. Durante la administración de Felipe Calderón fueron asesinados 48 periodistas. Y durante la administración del periodo de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 47 periodistas. En los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 61 comunicadores. Ya estamos mucho más allá de los peores registros que prácticamente eran comparables tanto en el periodo de Felipe Calderón como en el periodo de Enrique Peña Nieto. En la mitad del gobierno de López Obrador tenemos ya 61 comunicadores asesinados. Tan solo en lo que va del 2022 han sido asesinados 10 periodistas. No se reconoce la calidad de periodistas a dos de ellos. A Marcos Ernesto Islas Flores de Tijuana. Y a Aniel y Michelle Pérez que fue asesinada, apareció asesinada y sin vida en la Ciudad de México. Pero con todo y todo, ya hablar de estos niveles es realmente alarmante. ¿Y por qué conviene atraer esto a la memoria? Por dos razones. Primero porque esta es la peor forma de censura y violencia, el atacar a los periodistas en un homicidio, en un asesinato. Y segunda, porque reproduce las peores formas de censura y de menoscabar un derecho que se conjuga en colectivo. No solo afecta a las y los periodistas y a sus familias, por supuesto, sino que nos afecta a todas y todos cuando perdemos a alguien que nos ayuda como sociedad a tener información. Y esto es particularmente más grave porque la libertad de expresión es prácticamente el oxígeno de una democracia. Cuando está a falta, lo que estamos teniendo entonces es un debilitamiento sistemático de nuestra democracia. Como comenté anteriormente, sabíamos que este problema no es de este sexenio, que lo heredamos. Había un problema estructural de impunidad, pero lo que estamos viendo es que los factores que causan esa violencia se están acelerando, descomponiendo y se está reproduciendo una impunidad extraordinariamente grave. Y que eso toma particular relevancia cuando tuvimos una serie de ofertas de un gobierno que ofreció acabar justo con esos males. Ángela Merkel, la canciller alemana, decía que un gobierno se hace elegir por un diagnóstico país que tiene y para arreglar los problemas que ese diagnóstico contiene. Echarle la culpa al pasado cuando ya se hizo un gobierno elegir por la ciudadanía es esencialmente una señal de mediocridad. E infelizmente eso es lo que estamos ahora viendo. Fíjense la cantidad de entidades internacionales que han llamado la atención sobre lo que sucede en México, no solo en el pasado, sino hoy día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la misma CIDH. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. La Sociedad Interamericana de México. Perdón, la Sociedad Interamericana de Prensa. Artículo 19, artículo 19, Amnistía Internacional. El Comité para Proteger a los Periodistas. El Comité to Protect Journalists. Y algunas otras organizaciones especializadas en derechos humanos, en libertad de expresión. Adicionalmente, hay un conjunto de entidades gubernamentales o de expresiones literalmente de gobiernos que han manifestado una enorme preocupación. Se puede subrayar, por ejemplo, al Parlamento Europeo, por supuesto a la Unión Europea, a gobiernos como el noruego, el suizo o el de Suecia. Y no se puede omitir el expreso señalamiento que hizo el secretario de Estado estadounidense, estadounidense Anthony Blinken, y la misma vocera de la Casa Blanca. Es decir, lo que estamos teniendo es una poderosísima llamada a atención, pues desde los más altos niveles de los organismos nacionales e internacionales. Ahora bien, estos organismos han hecho un señalamiento de particular referencia, porque hoy por hoy el presidente de la República se está convirtiendo en uno de los factores que están aumentando el riesgo, increíble y paradójicamente. Hay una referencia específica a que hay una condición de abuso de la tribuna presidencial, esto que conocemos como las mañaneras, donde en un abuso, yo creo una perversión de eso que se conoce como el derecho de réplica, el presidente se ha dado a la tarea de calumniar, de mentir y de atacar abiertamente a periodistas, a comunicadores y medios de comunicación que no piensan como él. La lista es larga. Nosotros hemos sido testigos y testigas de delitos cometidos en tiempo real. No solo el caso, por supuesto, indignante, doloroso de Carlos Lórez de Mola, cuando a todos nos constó como violó datos que tienen que ver en materia de información personal, en materia de confidencialidad, en materia de reserva, sino también incluso aquellos casos que se refieren a la amenaza abierta, cuando, por ejemplo, gente del periódico Reforma, la revista Proceso, el portal Animal Político o casos como Grosso, Carmen Aristegui, incluso varios reporteros de la revista Proceso, como Jesús Esquivel y otros, que han una larga lista. Ya no hablo de Nexo, ya no hablo de Letras Libres, ya no hablo de Enrique Krause, ya no hablo de esta larga lista de periodistas que sistemáticamente están siendo atacados y calumniados. No solo es un abuso al poder, sino que muy irresponsablemente contribuye a riesgo, porque el ataque al presidente tiene dos grandes efectos. El primero es que se convierte en un foco verde, una señal de permisividad para que sus seguidoras, sus seguidores, realicen ataques en contra de estos periodistas. No son pocas las versiones de periodistas que han recibido ataques, amenazas directas en sus redes sociales o en sus personas. Y que hay toda una expresión de acoso, de ataque, incluso de amenazas que en realidad constituyen delitos. Hay que decirlo así, con absoluta claridad. Y la segunda es que eso se convierte en un modelo de réplica que algunos de sus seguidores, en caso de gobierno, están repitiendo. Por ejemplo, de manera notable, lo que ha pasado con el gobernador Barbosa en Puebla, que es del mismo partido de Morena, que constituye una serie de amenazas y ataques a los periodistas y comunicadores. Pasó en Veracruz con el gobernador Cuitláhuac, pasó en Morelos con el gobernador Cuauhtémoc, pasó en San Luis Potosí con el gobernador Gallardo. Es decir, se legitima, se legitima, Denise, una narrativa, una acción de gobierno de ataque, donde con todos los recursos públicos que son nuestros recursos, con todos los medios públicos que son nuestros medios, se genera una narrativa de ataque bajo el falso argumento del derecho de réplica. Y si no fuera suficiente y eficiente todo esto que hemos descrito, encima se crea un programa para calumniar y etiquetar aún más con este asunto de quién es quién es las mentiras. Los organismos internacionales, como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, han señalado con toda claridad el abuso de autoridad que eso significa. Y lo que estamos viendo es que de repente se producen una serie de ataques, incluso concertados con granjas de box o con toda una operación mediática de redes sociales, descalifican, atacan, calumnian. Eso pasó mucho, por ejemplo, en el caso de la discusión de Notimex con Carmen Aristegui. Incluso la directora de Notimex se ha dado el caso de demandar a algunos de los periodistas que han señalado algunas de las problemáticas que ahí se refieren, o casos como el de Sergio Guayo o algunos otros. Es decir, es el mundo al revés. O sea, lo que tenemos ahora, que a los tradicionales riesgos que venían enfrentando las y los comunicadores en México, las y los periodistas en México, el ataque del narco, el ataque de la delincuencia organizada, el ataque de la conivencia de servidores públicos con estas redes de macro criminalidad, ahora se suman los ataques desde las mañaneras y en su reproducción desde las pequeñas mañaneras locales, vamos a decir, las mañaneritas que hacen los gobernadores reproduciendo este modelo de comunicación para agredir, para atacar, para estigmatizar a quienes no piensan como el presidente, por una muy sencilla razón, porque el presidente tiene esta consideración, de que los periodistas que aplauden son los buenos periodistas. Y los periodistas que no aplauden, entonces son tratados como enemigos. Los que critican, los que cuestionan, los que señalan, entonces son tratados como enemigos. Y esa narrativa no solo es peligrosísima, sino que lo que ha venido disminuyendo son espacios de nuestra propia libertad. Déjame darte un ejemplo equiparable. El día de ayer aquí en el Senado tuvimos un foro sobre ciencia y tecnología. Yo, un académico, un investigador de un centro público de investigación de CONACYP, decía, yo tengo miedo de hablar. Yo tengo miedo de hablar porque puede generarse una represalia, una retaliación se llama, por lo que aquí estoy diciendo. Y eso ha pasado con los periodistas. ¿Y saben qué significa eso? Significa reproducir, aumentar e incrementar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como las zonas del silencio. Las zonas del silencio son aquellos espacios territoriales donde los periodistas y las periodistas se autocensuran, porque nadie los va a proteger. Nadie los va a resguardar de los ataques y las amenazas. En un contexto donde están asesinando periodistas, el presidente de la República decide que es importante dar a conocer los supuestos sueldos de un periodista, atacar y estigmatizar, cuando en realidad él tendría que estar encabezando la indignación y pedirle a su fiscal que en lugar de estar persiguiendo a Alejandra Cuevas, en lugar de estar utilizando todo el aparato en una venganza personal, se ponga a ubicar a los responsables de los homicidios y los ataques a los periodistas. Es la perversión absoluta, Denise. Y termino. Hay una muy, muy enorme preocupación en esta primera discusión que yo diría. Resulta, resulta que todo el aparato de comunicación se orienta entonces ahora a una narrativa donde el enemigo público parece en los periodistas. Hace dos semanas tuve una reunión internacional y vino en la, vino en algunos expertos. Y les comparto el testimonio de una persona que venía de Bosnia, un ex que estábamos hablando de justicia transicional. Me decía Emilio, qué interesante este lugar que ustedes tienen como el Zócalo, ¿no? Es el centro. Sí, sí, es el centro. Oye, pues enfrente al Palacio de Gobierno, acumula el Palacio Nacional. Fíjate que encontré un, un mitin y había un grupo, una veintena, una treintena de personas y había unos carteles grandes con las fotos de algunos periodistas y decían sus nombres personales y los atacaban como enemigos del presidente y los atacaban como enemigos de la transición. Me dijo Emilio, cuando eso pasa, cuando eso sucede, no solo se estigmatiza, sino se pone en riesgo una democracia. Y lo que yo quiero entonces subrayar es que no solo es una afectación a las y los periodistas en lo particular, que claro que lo es, sino es una afectación grave en nuestras libertades, a nuestros derechos. Y por eso no es un tema menor. No es un tema menor y tenemos que insistir en estas cosas porque el presidente es especialista en las bolas de humo y los espejitos. En lugar de estar discutiendo las masacres como la que pasó ayer en el caso de Michoacán, para compartir con ustedes, en lo que va del mes van ocho masacres con cincuenta y un personas asesinadas. Ocho masacres con cincuenta y un personas asesinadas. Y en lugar de estar discutiendo este tipo de cosas, cómo está fallando la Guardia Nacional, cómo está fallando el programa de seguridad, cómo están fallando las propuestas de seguridad, el presidente nos viene con los espejitos y las puertas de vidrio y las bolas de humo para decirnos que mejor vamos a elegir por voto directo a los consejeros del INE. Este tipo de discusiones, Denise, son las que estamos obligados a tener nosotros y no caer en la trampa de una narrativa absolutamente engañante, déjame ampliar esa palabra, absolutamente trantosa. Estos temas, la corrupción de sus hijos, los excesos y las gravedades de inactividad del fiscal, lo que está sucediendo en la devastación del Tren Maya, lo que está sucediendo con las masacres y el programa de seguridad, son el tipo de agendas que nosotros tenemos que estar atendiendo, empujando y señalando y no las cuentas de vidrio, los espejitos y las bolas de humo que el presidente con tanta habilidad manda desde las mañaneras. Entonces, te diría, yo veo con una extraordinaria preocupación que si bien este fenómeno existía en el pasado, ahora lo estamos viendo muchísimo peor, muchísimo peor, Denise. Así es, senador, definitivamente y como bien lo menciona, no es un tema menor. También el tema de los niños con cáncer, la falta de medicamentos, la crisis que estamos enfrentando en el tema económico, efectivamente, no solo no es un tema menor, ayer o hoy en la mañana también salió a decir que en México es un país muy tranquilo. Solamente lo que sucede, estos asesinatos, son problemas entre bandas. Y efectivamente, no solo son problemas entre bandas. Los ciudadanos constantemente estamos siendo extorsionados, asesinados y desde todas las áreas del país se vive una violencia terrible. Pero él sale obviamente a mentir, como bien lo menciona. Y lo más grave es que esto no solo está sufriendo la población, lo estamos sufriendo, sino también está siendo observado por organismos internacionales que frente a esta situación se han pronunciado y cuál es la respuesta del presidente. Una carta realmente ofensiva, agresiva, hecha en las piernas con todo el hígado que pone a México justamente en un lugar que no se merece y los periodistas, no son los periodistas, también arremete contra personas civiles que se atreven a criticarlo en redes, se la vive cazando tuits en redes, o sea, a eso se dedica y efectivamente, como bien lo dice, derecho de réplica, pero estas personas no tienen el mismo derecho de réplica. El tema hoy por hoy es justamente este contexto en el que hoy nos encontramos en total vulnerabilidad e indefensión y particularmente estos medios de comunicación para los cuales se les está, yo podría decir que esta es una estrategia de intimidación, además de legitimización, se legitima la violencia y se justifica de alguna manera desde la mañanera, yo pensaría que es una estrategia para mantenerlos callados de visuación para que no se atrevan a volverlo a criticar o no exhibir lo que hoy estamos observando, toda esta corrupción desbordada que también también no es tema menor y también hay que hablar de eso. ¿Qué opina, senador? Yo estoy muy de acuerdo con la idea, Denise, de que detrás hay una parte importante de estos ataques, hay una amenaza implícita y explícita a quien se atreva a disentir. el presidente no solo tiene una actitud empecinada en construir su verdad, sino en generar una condición de narrativa pública donde quien estuviera cuestionando su verdad no solo está en el error, sino casi es un traidor. Y cada vez lo que yo observo, Denise, es una mayor radicalización en esos términos, no solo del presidente, sino de sus seguidores. El tema de su hijo José Ramón y la casa gris en Houston, yo lo leo como un quiebre, lo leo como un cambio porque a partir de ese momento empezaron a retomar con mucha más fuerza un viejo discurso autoritario de que el que no está contra el presidente y el que no está con el presidente es un traidor a la patria. Ese tipo de narrativas que me parecen bordando el fascismo de un perfil profundamente autoritario son extraordinariamente peligrosas. ¿Y por qué son extraordinariamente peligrosas? No solo porque ha venido generando una dinámica de alimentación de la confrontación que es muy triste y tenemos que estar bien atentos de no tratar, no engancharnos en eso porque vemos familias que hay temas que ya no se pueden hablar. Vemos espacios familiares, hay chats de familia que de repente uno ya no puede hablar y yo creo que en familia y con amigos se van en las diferencias pero lo que no podemos permitir es que nuestras diferencias sean mayores que nuestro amor a las personas queridas. No podemos caer en esa provocación. Cada vez que cortamos con un ser querido por Andrés estamos siendo derrotados por su narrativa perversa. Yo puedo entender que nos da coraje pero yo preferiré toda la vida refrendar a mi hermano y al que quiero y amo profundamente aunque sea sin problemas porque mi amor por él será superior a su militancia y a mi entendimiento del país. Entonces esta polarización es súper peligrosa. Conozco gente de chats de familia que hay gente que sale porque no acepte que se critiquen a Andrés. Entonces tendremos que estar bien atentos porque esta narrativa de odio esta narrativa de agresión es un poco el combustible que requiere el presidente en la lógica de su narrativa. es decir atacar a los malos es un poco el combustible de su maquinaria. Es una máquina que necesita polarización. ¿Quiénes son los malos? En esta narrativa populista y cuando digo populista no estoy diciendo izquierdas o derechas ya está muy estudiado. Podemos tener un Bolsonaro y podemos tener un López Obrador. Podemos tener un Trump y podemos tener un Chávez es decir es un instrumento de cómo se cuentan las historias y lo que ha venido sucediendo es que el malo el enemigo es el que no piensa como yo y yo estoy cierto y seguro que Andrés se va a ir y si no nos vamos a encargar de que se vaya pero el problema es lo que va a dejar el problema es los saldos entonces por eso el tema de libertad de expresión es tan crítico de él porque sí por supuesto que él tiene una amenaza y por supuesto que que produce ese tipo de ambiente y con claridad podemos tener una posición pero tenemos que tener un límite último para no caer en ese discurso de polarización hasta las últimas consecuencias hombre y tú ponías el ejemplo del que respondió el Parlamento Europeo por supuesto que angustia esos términos de respuesta dices pero por el amor de Dios y eso nos pone en la categoría de República Bananera ¿no? ¿cómo contestamos así? dices no sé ustedes pero en casa mi mamá decía la expresión ay mijito me da pena ajena cuando cometías una barbaridad te decía ay me da pena ajena lo que estás haciendo me da pena ajena así me pasó con la respuesta al Parlamento Europeo pero qué vergüenza y así nos van a ver y por supuesto afortunadísimamente cada vez hay más gente que dice bueno una cosa es el presidente y otra cosa es el país ¿no? una cosa es este señor y otra cosa es los mexicanos pero ¿cómo? ¿cómo? mira fíjate es bien interesante el tema de la seguridad por supuesto que tiene un componente de percepción muy importante pero ¿cómo estará el ambiente en Cancún? que ayer se cayeron unos letreros y los turistas pensaron que era una balacera y salieron corriendo yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los videos ¿cómo estará el ambiente? que la gente salió gritando llorando preocupada y el presidente dice que no pasa nada pero ¿cómo no va a pasar nada si solo lo que va de marzo van ocho masacres? pero además algunas de ellas hasta se llevaron los cuerpos o sea tuvieron tiempo suficiente en San José de Gracia para llevar eso entonces por supuesto por supuesto que el diagnóstico país por eso le decía hay que leer signos vitales acá vino los mensajes en el chat donde se puede retomar la página tanto el artículo de Enrique Cárdenas que tiene la liga como signos vitales porque mira Denise yo creo que hay cuatro preocupaciones principales de la gente yo creo que estamos muy mal en seguridad yo creo que estamos muy mal en economía hay mucho más pobres que cuando entró este presidente puedo creer que la pandemia no es culpa pero ¿cómo se respondió a la pandemia? sí es su responsabilidad creo que estamos retrocediendo significativamente en salud y creo que estamos muy muy afectados en la educación a ver déjame decirte lo de la siguiente manera ¿cómo así? cuando nuestras hijas e hijos o los niños y niñas de este país perdieron meses y meses de educación en particular los niños pobres que no tenían una computadora o un teléfono o un medio para tener clases a distancia les quitas escuelas de tiempo completo 3.6 millones de niñas y niños esencialmente los más pobres de este país se van a quedar sin un instrumento no solo de educación sino de alimentación para muchos niños y niñas las escuelas de tiempo completo era la vía para una mejor alimentación pero no solo niños y niñas las mamás y papás que estaban confiados de que tenían una escuela que se hacía cargo en seguridad y responsabilidad de esos hijos oye tienes una pandemia ¿cómo le haces para superar esto? y pues lo ideal hubiera sido duplicar ah no viene la pandemia tiene la afectación de casi dos años de un ciclo educativo para nuestros hijos e hijas y suspendes y dices no pues es que no hay dinero ¿y por qué el ejército tiene 80% más presupuesto de NIS? 80% más presupuesto en lo que va este gobierno y por qué se incrementó notablemente el presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles y por qué si hay dinero sin fin para BEMEX y por qué si hay dinero sin fin para Dos Bocas y por qué si hay dinero sin fin para los trenes es un tema de prioridades es un tema de prioridades y lo que vemos con mucha claridad es que hay una disociación ya no es lo que pasa sino lo que se dice que pasa por eso entonces es tan importante uno que tengamos este tipo de reuniones para platicar para compartir para tener una lectura crítica de lo que sucede dos no dejarnos ir con la finta y no dejarnos ir con la finta de NIS en dos sentidos primera no caer nosotros en la provocación de la polarización con nuestros círculos íntimos no podemos darle la oportunidad Andrés de que la polarización nos haga perder gente cercana porque entonces él gana tres tenemos que generar la conciencia de la generación de información e incluso yo diría no solo la generación de información sino de proteger lo que nos es vital y ¿qué es vital? que las y los periodistas puedan seguir haciendo su trabajo yo soy de la idea oye si el presidente ataca reforma hay que suscribirse a reforma entonces el próximo cumpleaños regálale una suscripción a tu hermano si no la tiene si el presidente ataca proceso hay que apoyar a proceso si el presidente ataca animal político hay que apoyar a animal político si el presidente ataca nexos hay que apoyar a nexos si el presidente ataca a letras libres hay que apoyar a nexos entonces la próxima vez que tu hija tenga un cumpleaños dale una suscripción de letras libres de nexos de animal político de reforma es decir si nosotros no mantenemos a esos medios independientes los van a asfixiar entonces alguien pregunta ahorita el chat ¿qué podemos hacer? como ciudadanía ayudemos a mantener los trabajos de los periodistas independientes y cambiemos en lugar de dar un ramo de flores el día de las madres regale una suscripción de reforma o de que tú quieras estoy poniendo un ejemplo no es que esté haciendo un anuncio lo que estoy queriendo decir es nosotros tenemos que mantener el trabajo de los periodistas independientes broso se va a mantener de lo que se ve en youtube carlos de molas se va a mantener de lo que se ve en latinos nosotros y nosotras podemos hacer una diferencia significativa consumiendo manteniendo reproduciendo la información que los periodistas bajo ataque y asedio del presidente están ahorita agobiados por eso es tan importante que nosotros reproduzcamos esa información si yo te lo digo con absoluta certeza si yo veo un periodista que está atacado hay que ir a responderlo me dice Susana ¿qué periódico recomiendo? pues los que está atacando el presidente ¿a cuáles está atacando? a reforma y al universal a veces milenio y a Asusana Euresti la trae entre ceja y oreja entonces eventualmente milenio el que más le acomode a usted ¿no? ¿qué programa debería? pues a los que el presidente ataca porque ellos están haciendo algo que al presidente le incomoda y no es que lo ataquen así que tú digas se le lanzaron con el tomahawk y el puñal y la metralleta en sí no están dando información distinta a lo que él no quiere que se hable de esos temas él quiere que todo el tiempo estemos bailando al son de sus mañaneras y yo creo que por eso es tan importante Denise que nos convoques en este tipo de conversaciones para poner la realidad desde otra narrativa Denise muchas gracias al contrario querido senador de hecho ayer justamente para bajar bajarnos del juego de la polarización entre nosotros lo que se se convocó ayer fue a un debate entre dos personas que tienen posiciones diferentes en relación a la revocación de mandato Pedro Ferriz de Con y Jorge Suárez Vélez quienes desde un principio prácticamente se tomaron de la mano para debatir y a qué me refiero el objetivo era el salirnos de esa polarización en donde nos hemos encasillado de que si no piensas como yo entonces eres mi enemigo incluso estando en el mismo bando siendo aliados siendo personas que estamos luchando por la democracia por los organismos por la por las libertades el estado de derecho estamos polarizados por esto de la revocación de mandato agrediéndonos entre nosotros descalificando diciendo cobardes a los que no quieren participar o diciendo los ingenuos a los que van a participar terrible terrible y esto ha permitido que López Obrador pues continúe con esta propaganda que está haciendo para su este en su campaña por la revocación lo que nosotros pretendemos es esta reconciliación porque tenemos muchas batallas que dar ahora ya hoy en la mañana mencionó esto de los consejeros la elección de los consejeros es gravísimo es gravísimo no sé si si la mayoría se dieron cuenta pero este mensaje que mandó es muy preocupante y necesitamos estar unidos para el la defensa de todo lo que viene adelante pero sobre todo muy bien informados es por eso que continúo agradeciéndole y algo que también es importante no perder la capacidad de sorpresa porque mencionaba lo de los niños es gravísimo también tenemos el tema de los niños con cáncer que mueren alrededor de 5 a 6 niños diarios por falta de medicamentos y es como para que estuviéramos incendiando al país y pareciera que nos estamos acostumbrando que estamos como en la bulia total y no estamos dando la respuesta que se necesita porque nos han puesto como los enemigos nos han objetivizado eso es lo que hacen los tiranos objetivizar Hitler a los judíos son objetos que se vale destruir y con esta narrativa nos vamos enganchando y atacando y atacándonos entre nosotros efectivamente que bueno que lo menciona porque es importante resaltarlo y ahora sí que despertar y salirnos de ahí y hacen preguntas aquí en el chat que a mí me gustaría irle leyendo una de ellas Alejandro Luzimatz pero si ya se me quedó ahí arriba habla de el fiscal de este terrorismo fiscal en el cual se está pues se está amenazando a todas las personas incluyendo entre los mismos del del propio gabinete se tienen amarrados por todos lados y cualquier persona que disienta del presidente automáticamente le mandan a la UIF esto es un terrorismo brutal en el que no sólo está el miedo a expresarnos sino también esta situación que por cualquier cosa nos pueden pues tomar presos o nos pueden tomar como rehenes de estas amenazas ya vimos el tema de bueno no fue el tema de Alejandra Cuevas fiscal pero pues es también víctima de de Gertz Manero decía Denise de esto que pregunta Alejandro ciertamente hay una preocupación del uso faccioso del aparato de justicia tanto por el fiscal como el fiscal del general de la república por el aparato fiscal ese es el otro aparato faccioso el uso indebido del SAT o el uso indebido de la unidad de inteligencia financiera la UIF y sí ahora yo creo que hay que recordarnos de dónde venimos muchos de nosotros ya pintamos canas o eventualmente ya ni canas tenemos no es mi caso ya quisiera yo tener unas canas venimos de esa época de un momento de un partido único de un aparato de Estado y levantamos las voces levantamos las manos y levantamos los corazones contra esos excesos y fuimos poniendo límites y luego hubo alternancia y también fuimos poniendo límites y luego regresamos se regresó a México el PRI y también seguimos poniéndole límites y lo que ahí está pasando es que vemos como poco a poco se quiere armar un rompecabezas autoritario de eso y lo que tenemos que estar claros es que en la medida en que nosotros cedamos de nuestras libertades peor va a ser primero nos amenazan con un grito luego nos amenazan con un cuchillo luego nos amenazan con una pistola y luego nos amenazan con un rifle no es porque nos callemos que nos va a ir mejor entonces lo que yo digo es tenemos resiliencia y tenemos experiencia para resistir el autoritarismo ya lo sabemos hemos tenido que luchar contra abusos policíacos hemos tenido que luchar contra partidos que luego no escuchan a la gente es momento un poquito de recuperar esas experiencias es momento de decir si por supuesto que nos da temor ayer decía yo un científico que viene al senado de la república para decir que tiene miedo de hablar y por supuesto que nos da temor la güey y por supuesto que nos da temor además cada vez le dan más más arbitrarias pero el silencio no va a ser mejor la cosa y por supuesto que es un poquito como cuando uno era chamaco y lo mandaban a comprar algo ¿no? le mandaban por una calle medio oscura ¿no? o ibas a ver a la novia entonces ¿qué hacía yo? pues me trataba de juntar con mis cuatis no y solo lo que está pasando es un fenómeno similar nos estamos juntando para no tener miedo y yo estoy absolutamente seguro que la esperanza es mucho más fuerte que el miedo la esperanza para construir el México que nos anima el México que demos para nuestros hijos y nuestras hijas la esperanza de tener lo que nos merecemos yo pienso que mucha gente le depositó su voto de confianza o el beneficio de la duda de este gobierno porque en verdad estaba cansada de lo que había en verdad estaba enojada de lo que vivimos y te puedo garantizar que mucha gente que otorgó ese voto de confianza está arrepentida a esa gente y a la gente que no lo otorgó tengo la absoluta certeza que la esperanza por un México en paz es mucho más fuerte que el miedo y es momento de activar eso totalmente vamos a abrir el micrófono a las personas Juan Carlos está en Space si le pueden por favor hacerlo hablante si es tan amable lo solicitó y mientras vamos aquí al Zoom René te pido que seas muy muy concreto si eres tan amable adelante bien buenas noches a todos me escuchan si adelante muy bien sobre todo lo que ha dicho en su exposición lo que yo veo es de como dice Denise estamos viviendo con miedo por qué vivir con miedo yo por lo menos no quiero vivir con miedo y como ayer lo dijo tuvimos un debate sobre si y no yo estoy en la posición de si ir a votar porque es mi voz de decirle a este señor ya basta ya basta de todo lo que ha hecho de que nos tenga viviendo de esta forma usted no sé qué piense si quiere seguir viviendo tres años más de esta forma si quiere decirle en este momento te pongo un alto y quiero tener esa libertad vivir sin miedo y ser una persona con vamos a decirlo derechos y tanto derechos y obligaciones gracias gracias René quiere que sean varias o perdón quiere que sean varias o de una en una juntamos varias de 10 te parece juntamos y hacemos un bloquecito para que así es más fluido por supuesto por supuesto que sí le abro el micrófono a Gerardo Treviño así como fueron levantando la mano posteriormente a Rafael López Cepeda y luego a Juan Francisco Torres Landa adelante Gerardo si puede ser concreto por favor claro que sí muchas gracias Denise y gracias senador Álvarez por estos ejercicios que enriquecen bastante y bueno pues dentro de de la temática central que es la libertad de expresión si duele ver cómo se ha perdido la tolerancia en los grupos familiares grupos sociales y en realidad pues está cayendo la oposición en un una pelea muy poco poco fértil desde calificaciones y y las ofensas urge urge educar a la población a argumentar efectivamente a centrarnos en los mensajes sino en los mensajeros y a tratar de informarnos más bien de fuentes fiables y de datos más que en opiniones y en editoriales y bueno pues de esto se trata en estos ejercicios muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes muchas gracias Gerardo voy a irme a dos personas que están en space y regresamos a Zoom Juan Carlos Juan Carlos por favor si puedes hacer tu este pregunta o comentario te pido brevedad si eres tan amable adelante Juan Carlos de space muchas gracias Denise muchas gracias senador por estos ejercicios básicamente lo que yo quisiera mencionar es referente a la pérdida de libertad que se está dando en México y no nada más la despreción una libertad en general y siento que se está tomando el poder y se ejercitan acciones hasta digamos como de chantaje y tienen muy apagado a los partidos políticos si bien la ciudadanía pues puede protestar unirse y manifestarse en cualquier forma y es coartada yo siento que lo más grave es lo coartado que está el ejercicio a través de los partidos políticos creo que se ha usado el poder para maniatarlos para chantajearlos y para pagarlos eso es todo mi comentario muchas gracias Juan Carlos me permite otro comentario de Space y ya este ya le ángeles por favor si eres tan amable de hacer tu comentario o pregunta ángeles en Space ya eres hablante bueno pues parece que todavía no lo abre no importa aquí tenemos a Rafael López Cepeda Rafael por favor adelante bienvenido gracias senador a mí me preocupa mucho la crispación el enfrentamiento este es un maravilloso ejercicio democrático que se está haciendo donde los ciudadanos podemos expresarnos a mí me parece que es muy grave lo que está pasando yo vivo en Querétaro y aquí en Querétaro vivimos todos debemos recordar el episodio del enfrentamiento de las pues de las barras lo que llaman las barras y que sin duda es el reflejo de la crispación que está generando desde el púlpito de la mañanera este señor y que está generando no solamente eso sino que las clases medias que las clases bajas que que si los aspiracionistas a mí me preocupa mucho eso me preocupa mucho que esté pasando y también me preocupa mucho la integridad física de los periodistas como Loret de Mola como Broso como tantos que están siendo muy valientes y que se están enfrentando a él y que ojalá y no haya represalias personales y que los ataque y bueno mi mejor deseo es que la mañanera se acabe así como Broso en uno de sus videos es que significó una última mañanera y mejor de sus equipadas gracias muchas gracias querido amigo senador le gustaría de una vez porque tenemos varias manos levantadas como no como no René buenas tardes un gusto saludarte mira yo estoy totalmente de acuerdo contigo tenemos que vivir sin miedo y en su caso si tenemos el miedo que ese no nos paralice la primera vez que yo fui al mar me llevó mi papá a Acapulco yo vengo de una familia grande fuimos 15 hermanos y hermanas o sea grande en serio la primogénita murió y luego mis papás se desquitaron con 14 de esos 14 yo soy el 12 ir en un viaje familiar era muy difícil pero pero por fin llegó el momento en que me llevaron junto con mis hermanas y hermanos al mar y mi papá me toma la mano y me pone al pie del mar en la playa y se revienta una ola que me dio un tremendo miedo y mi padre y mi padre me dio un comentario que me ha servido mucho para la vida mira Emilio está bien que le tengas miedo al mar porque el mar es traicionero te puede sorprender entonces ¿qué tienes que hacer? no dejes de moverte no es tan mal que tengas miedo hay que vivir porque el miedo te ayuda a estar alerta pero no te dejes de mover y esa esa enseñanza yo la aplico a mi vida a veces no podemos dejar de tener miedo porque el aparato está cabrón perdóname que lo diga así pero no podemos dejar de movernos hay que movernos hay que estar haciendo cosas y eso creo que es vital y mira yo no voy a ir a votar el 10 de abril y no porque tenga miedo porque estoy totalmente en contra de ese ejercicio me parece una simulación me parece una corrupción yo voté en contra de esa reforma en la reforma constitucional y en la ley entiendo que hay gente que quiere mostrar que es una corrupción un ojo aquí la pregunta es ¿cuál es la manera más eficaz de mostrar el enojo? esa es la pregunta votando o no votando y yo creo que la manera más eficaz de mostrar el enojo es no votar eso es creo yo en mi opinión es lo que más daño le hace a López Obrador ahora en todo caso déjame René hacerte dos sugerencias y en tu persona a todas las personas que aquí están reunidas primera tenemos que claramente participar en el debate y discutir por qué este señor está haciendo daño segundo hay que estar bien vigilantes que leen la jornada electoral de que no vayan a ser más marranadas de las que están haciendo entonces hay que salir con nuestro teléfono celulares y hay que estar grabando si hay acarreo si hay compra de votos y subir esos testimonios porque va a venir una narrativa muy importante de qué pasó es decir seamos defensores de la limpieza electoral y vámonos a cazar mapaches si es que hay salgamos con nuestro teléfono celular durante la jornada electoral y salgamos a la hora del cierre de la votación estemos pendientes los que no vayamos a votar estemos pendientes los que vayan a votar estemos pendientes para que eso se pueda hacer y luego viene la batalla de la defensa del INE porque ese día en la noche vienen los ataques al INE sale salga mal salga bien van a atacar al INE y hoy ya nos dieron una probadita de lo que quieran yo bajo ninguna circunstancia voy a votar a favor de una reforma que implique debilitar al INE tú puedes estar muy seguro de eso respecto a la opinión de quien quiere votar pero aquí la pregunta es cómo manifestamos más nuestro repudio nuestro rechazo en mi opinión se manifiesta más no votando pero cuidando que no hagan marranadas humilde opinión Gerardo muchísimas gracias por tus palabras muchas gracias por participar Gerardo te mando un fuerte abrazo y por supuesto que nos duele perder amigos y familiares por la polarización mira yo digo Gerardo que hay que hacer lo que los buenos pilotos un buen piloto cuando ve una turbulencia de frente no se mete en la turbulencia porque su obligación es cuidar a los pasajeros cuidar la tripulación cuidarse a sí mismo y cuidar el aplauso ¿qué hace un buen piloto? toma altura y pasa la turbulencia por encima yo prefiero mantener un amor un cariño una historia que ganar una discusión entonces creo que en eso tenemos que estar bien bien vigilantes para tomar altura y saber cuando ya no seguir una discusión Juan Carlos muchas gracias a ti muchas gracias te mando un fuerte abrazo y sí yo estoy de acuerdo contigo Juan Carlos concido en que hay una pérdida de libertades en México y yo creo que nuestra defensa tiene que ser la defensa de nuestros derechos y libertades te mando un fuerte abrazo hasta Querétaro que por supuesto estamos muy preocupados con lo que pasó en el partido hay cosas absolutamente raras de cómo actúan los cuerpos de seguridad y más y sí mira sí creo que hay un chantaje pero sabes creo que tenemos que trabajar hacia el 24 en una gran alianza ciudadana yo estoy participando en el Frente Cívico Nacional quien quiera lo puede ver es arroba fcn guión bajo mx estamos sumando con CIN por México con todas las iniciativas que quieran llevar al 24 a una gran alianza ciudadana para enfrentar a este gobierno que quiero hacer una gran alianza opositora para el 24 eso es lo que quiero hacer Juan Carlos si te interesa pues métete a mis redes y con mucho gusto podemos estar en contacto arroba Emilio Alvarez en Twitter Rafael ya me confundí Rafael era el de Querétaro pero haga de cuenta que lo que lo que dije de Querétaro para Juan Carlos es aplicable para Rafael un abrazo Rafael nada más cambiamos de nombre pero discúlpame que se me haya confundido pero por supuesto que les mando un fuerte abrazo a los dos y claro que preocupa la crispación y mira tenemos con estos partidos de oposición con los que tenemos que luchar entonces vamos empujándolos vamos empujándolos Juan Carlos para que no nos falle la primera prueba no es el 24 la primera prueba son las reformas constitucionales la segunda prueba son las elecciones del 22 son seis estados luego viene el 23 que es el estado de México de Coahuila ahí te encargo diría el clásico y luego viene el 24 entonces yo creo que vámonos poco a poquito pero viendo tener visión a futuro ese sería mi primer comentario Denise vamos a otra ronda con mucho gusto claro que sí muchas gracias y ahí estaremos todos nosotros haciendo ese equipo y esa estructura que se necesita para pues de alguna manera salvar al país voy a leer algunos comentarios de redes antes de pasarle el micrófono a Francisco Torres Landa Claudia Jordana dice excelente charla la libertad de expresión es garantía de la democracia saludos María Sánchez la libertad de expresión a nadie se le debe de restringir se supone que estamos en un país libre de expresión saludos excelente tema Mer GMW Emilio Álvarez y Casa muchas gracias por tu trabajo por México desde hace muchos años te considero una persona confiable como pocas Corona Oso felicidades senador Lucila Rodríguez senador gracias por hacernos saber que no irá a votar yo decidí desde hace tiempo no ir y hoy me convencí que haré lo correcto adelante querido amigo Francisco Torres Landa muchas gracias gracias por el espacio y encantado de estar en contacto con Emilio quiero ser breve Emilio algo que hemos venido platicando ya en distintos foros es que una parte importante del terrible legado de esta administración es por un lado la destrucción institucional que hemos visto a diestra y siniestra y el enorme daño que eso implica para la reconstrucción que espero inicie formalmente en 2024 y también en ese mismo sentido la importantísima calamidad en cuanto a protección de derechos humanos se refiere creo que son dos cuestiones de las que de repente poco se habla y tendríamos que tener una mayor labor de contención para efecto de que ese daño no simplemente tengamos las manos cruzadas aquí al 24 y para muestra un botón el tristísimo caso de la señora Cuevas de la familia pues que vivió 528 días de un calvario un fiscal que inventa de alguna manera delitos fiscalías locales que solapan ese abuso del poder y tristemente y hay que señalarlo una recepción muy cálida que le dieron en el senado al fiscal la semana pasada creo que esa receta es poco atractiva desde el punto de vista de la ciudadanía cuando uno pensaría que dentro de la institucionalidad requerimos mayor decoro por parte de nuestros legisladores ustedes son en ambas cámaras el dique de contención necesario e indispensable para que los daños no se sigan multiplicando y ejemplo repito como lo que se vio la semana pasada francamente denigrante yo creo que el congreso tiene una labor muy importante y sé que tú eres de los que están aceptando esa batalla pero tendríamos que exigir más de nuestros legisladores muchas gracias francisco tenemos una persona antes de abrirle a lili minor tenemos aquí a ignacio pérez en el space ignacio adelante te pido si puedes ser breve por favor ignacio si abres tu micrófono bueno este venido muchas gracias yo solo tengo una pregunta estoy de acuerdo con todo lo que dijo francisco ahorita pero senador emilio este a quien ve usted yo el 24 lo veo a la vuelta de la esquina me gustaría saber a quien ve usted necesitamos encontrar los mexicanos a una figura que nos va a representar a todos y a quien ve a quien ve usted como como que pueda ser esa figura yo no veo claro a quien seguir muchas gracias y bueno ahorita nada más quiero hacer un comentario Alicia muchas gracias por poner aquí la liga para ser observador de este electoral y adelante lili minor bienvenida amiga muchas gracias querida de mis buenas noches senador bueno yo quisiera nada más expresar mi más que nada mi tristeza no es tanto miedo sino tristeza y desde luego preocupación pero también me ocupo y lo lo que quisiera preguntarle con todo esto que hemos venido observando qué opina sobre el narco y sobre el ejército que están del lado del gobierno cree usted que como fuerzas ciudadanas movimientos etcétera y ya se suman cada vez más si vamos a poder luchar contra eso esto esto que sí me preocupa realmente es lo que acaba de suceder en la mañana y que Denilla comentó sobre la declaración del presidente de quitar a los consejeros bueno más bien de nombrar consejeros que el propio pueblo o los propios ciudadanos puedan votar y entonces yo quisiera saber que bueno cuál es su respuesta sobre esto en caso de que el PRI ceda sus votos muchas gracias muchas gracias Luis Sampson adelante está tu micrófono cerrado Luis sí gracias buenas noches yo nada más quería abundar un poquito sobre la cuestión que tocó el senador de ir a los que no van a ir a votar esto que se aparezcan por las casillas con el celular y documenten cualquier tipo de anomalía que detecten qué bueno que acabas de mencionar Denise que ya subieron la liga para ser observador electoral yo quisiera hacerles un llamado también a eso ya me he dado de alta como observador en dos votaciones anteriores y es una experiencia maravillosa y nos da la oportunidad de documentar cualquier tipo de anomalías y enviarlas directamente al INE a mí me sorprendió hoy en la mañana entré a la liga y veo que hay cerca de 7 mil observadores que es muy muy poco verdad en la elección intermedia yo llegué a contar más de 30 mil y les digo es una experiencia maravillosa y además la capacitación la pueden tomar en dos horas porque es muy sencilla y le daría mucha fuerza al INE tener miles de observadores gracias gracias Luis adelante senador gracias Denise Paco grande gusto saludarte te mando un fuerte abrazo con todo cariño y si voy a empezar por la parte de atrás la última parte y la verdad es que a mí me dio pues regreso al viejo concepto de pena ajena que yo creo que el fiscal debería renunciar y ver a algunos de mis colegas tomándose fotos con él pues la verdad sí me 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 pues no me me incomoda muchísimo en el grupo plural del que yo como parte desde octubre pedimos su comparecencia pedimos una comparecencia abierta pedimos que el fiscal fuera al pleno incluso incluso el día anterior cuando fue la votación de esta el decretazo en materia de que podían hacer propaganda oficial para la revocación si la oposición rompió el foro para tratar de detenerlo y monreal se acercó a negociar a ver si podíamos llegar a un acuerdo y le dije cómo no mira que la yo le propuse delante de todos los sanadores que la audiencia de Gertz también también podía hablar de la audiencia de Gertz querido pero por lo pronto la de Gertz que sea abierta que sea abierta ¿no? y que esté en los medios y que sea de cara a la nación no, no, no eso no va a pasar y felizmente preparar un formato encapsulado y protegido un ambiente protegido lo cual no ayuda a la rendición de cuentas y ese ha sido un poco el tono ese ha sido el tono de esta legislatura donde Morena encasula protege y arropa a sus servidores públicos contrario a como cuando ellos eran de oposición eran los más rudos los más exigentes ya se les olvidó la exigencia democrática están devorando su propia historia y quien devora su historia por poder acaba muy mal eso puedes tener la absoluta seguridad y si por supuesto que vemos con preocupación una destrucción institucional como tú dices y una calamidad en derechos humanos pero además no solo eso sino que las instituciones que hicimos para defenderlas para defender los derechos están absolutamente perdidas vemos una una CNDH controlada sometida una comisión de víctimas totalmente perdida un mecanismo de protección a periodistas que es un verdadero desastre nos costó muchísimo trabajo construir ese mecanismo y esa ley y ahora están matando a defensores y a periodistas que están bajo ese mecanismo van 97 defensores de derechos humanos y del medio ambiente según cifras oficiales asesinadas en estos sexenios 97 es de alarma entonces claro que hay un problema que tenemos que señalar ahora es bien importante Paco en este dilema tener un dilema de futuro y que quiero decir con eso Paco que en el pasado había cosas que no funcionaban y quedan indefendibles la desigualdad de México la corrupción el engaño entonces cuando hablamos de instituciones tenemos que justo arrebatarle a Andrés Manuel el debate del tipo de instituciones que queremos porque el pasado es indefendible en ciertas cosas pero también es indefendible cuando nos quieren regresar a los 70 entonces tenemos la oportunidad de un debate de futuro del tipo de instituciones que queremos y creo que ahí hay el debate y eso es parte de lo que tenemos que hacer como sociedad Ignacio mira te lo digo con honestidad y eventualmente con tristeza yo no estoy viendo a nadie así que te digas el figurón para el 24 pero también debo decirte que la enseñanza de López Obrador es que no hay varita mágico ni platóani ni mesías ni mago yo quiero apostar una sociedad fuerte y por eso en el Frente Cívico Nacional estoy estamos proponiendo unas un mecanismo de elecciones primarias para que en septiembre el 23 tengamos un candidato o una candidata que nos condine a todos y que convoque puedo decirte nombres pues sí aquí ya viene el chat mencionó a Macuri mencionó a Enrique Madrid puede ser Colosio puede ser a quien tú quieras pero lo que yo creo es que tenemos que hacer una gran coalición ciudadana para enfrentar esta amenaza porque hay que estar claros que vivimos un momento de riesgo hay que construir un gobierno de coalición hay que hacer una alianza electoral parlamentaria de gobierno hay que reconstruir el país en la atención a lo que decía Paco y ya luego si quieren hacemos competencias entre el PAN y el PRD y el MC o sea yo creo que hay un momento de emergencia nacional pero en los partidos si tienen si tienen que reconocer cuáles son sus errores tienen que ayudar a ayudarlos a recuperar la confianza yo les decía hace poco al dirigente mira no piensen que en el 21 la gente les recuperó mucho la confianza eventualmente se votó por PRI para un PRD porque era más el temor y el enojo en contra de Morena pero ustedes tienen que hacer su chamba para recuperar la confianza háganse cargo y nosotros ayudamos nosotros ayudamos pero no nos pongan impresentables no nos pongan gente que un poquito fue partícipe de los problemas y ayudemos ayudemos estos son los partidos que van a competir y creo que tenemos que construir una gran alianza con un gran diagnóstico pero sobre todo un horizonte al menos eso es lo que queremos hacer en el frente en el 25 nacional que es muy plural muy diverso gente de sociedad civil y gente que tiene decentes de partidos lo que queremos hacer son dos cosas elecciones primarias y un gobierno en coalición y lo vamos a trabajar con un programa de este tipo y vamos a sumar con todas las organizaciones que están en esta misma dirección somos muchas y muchos Sí por México es una gran iniciativa que ayudó en gran medida a detener lo que pasó en el 21 sí, sí ayudó no fue suficiente vino la batalla en los estados y no pudimos detenerla pero en el 21 la oposición sacó 20 millones de votos y Morena sacó 21 millones de votos y MS sacó 3 millones y medio los partidos que perdieron sacaron 2 millones entonces más o menos en votos estamos muy cercanos entonces funcionó cosas en el 21 sí pero tenemos que corregir lo que no funciona porque lo que estamos viviendo y lo que sigue se juega aquella cosa que llamamos México entonces por eso creo que tenemos Ignacio que hacer una suma Lili me sumo a tus palabras de tristeza preocupación y por supuesto aquello que dices de que bueno me encanta cuando dices me preocupo y me ocupo te felicito y te mando un abrazo con mucho cariño y mira que yo pienso Lili que la herencia de este gobierno va a ser un arcoestado militarizado autoritario yo creo que esa va a ser la herencia de este gobierno Lili y si pienso que es muy importante que tengamos esa claridad porque lo que estamos viendo es un pacto la definición del pacto cívico-militar y tenemos que señalar para no acostumbrarnos a la militarización y pienso que tenemos que estar claramente mandando ese mecanismo van no antes de pacto hay que denunciarlo y cuenta con ello en lo que yo pueda hacer y no va a pasar esta mapufada perdóname que lo diga así me parece una pinche payasada esta cosa de la elección directa de los consejeros eso no va a pasar es una reforma constitucional yo te digo que aquí no va a pasar me parece una pregadera no es un representante de elección popular es una autoridad es claro que requiere la confianza de los actores políticos claro pues si no como si no tienes confianza pero como lo que estamos viendo es un síndrome que realmente ya me amerita medio psiquiatra porque el INE que le levanta la mano a López Obrador ahora es el INE atacado válgame o sea el que le hace ganador ahora resulta que es el traposo bueno están perdiendo y todo esto es porque se desató porque no le gustó la resolución del tribunal electoral que dice que no entra en vigor el decretazo para violar la constitución pues claro que no lo que hicieron fue como lo que hicieron hacer con el regalazo de Saldívar que por la vía de una ley que querían ampliar un plazo constitucional y pues los tribunales son para decir no señores esto es inconstitucional el tribunal electoral dijo no se puede utilizar este decreto porque es inconstitucional es ilegal entonces qué bueno que hubo autoridad electoral para preguntarlo pero esa payasada de que vamos a elegir por voto directo los consejeros eso no va a pasar y nada más hay que decir hombre está echándose un toquecito aquí como los canábicos que están afuera del senado no sé yo creo que se dio un toquín eso no va a pasar te lo digo con esa certeza y hay que tomar ya las cosas con humor porque si no la verdad es que con tanta vacilada y Luis mira por supuesto que me gusta mucho la figura observador yo participé en alianzas cívicas en los 90 cuando la figura observador electoral no existía y después de un gran movimiento ciudadano en los 94 lo esperamos que existiera y qué bueno que participemos pero también podemos hacer observadores de brigadas vigilantes de ciudadanos el tema de los observadores electorales que es en el plan esa es su regla básica y está bien para quien quiera hacerlo e invito contigo a quien quiera hacerlo hágalo pero también invito a que hagamos brigadas de vigilantes ciudadanos y nos vayamos de nuestro teléfono celular en este coche a dar rondines ahí donde veamos cosas raras grabemos y subemos y vámonos en Twitter en Space y vámonos en tiempo en Facebook en Face Live a denunciar y mandemos a la reforma y mandemos a la milenio y mandemos a quien ustedes quieran decir oye Carmen oye Loret oye Ciro aquí están pasando cosas raras y un teléfono no sabes cómo inhibe si vemos marranadas durante la jornada y antes de la jornada tengamos buena pila en nuestro teléfono y salgamos a dar rondines y ojo visor ojo visor y denunciamos las marranadas porque no vamos a permitir que se atasquen y no vamos a permitir que condicionen al INE pero me sumo con tu comentario Luis quien quiere ser observador pues lo necesitamos mucho lo necesitamos mucho muchas gracias senador y voy a retomar un comentario que quisiera dejar sobre la mesa para que no se nos olvide el ese líder que estamos buscando es una ciudadanía fuerte efectivamente o sea no podemos dejarle la responsabilidad lo que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros el luchar por México el involucrarnos el participar le llamamos Horas México esto que estamos haciendo aquí es Horas México en donde estamos participando nos estamos informando y nos estamos reuniendo en esta comunidad ciudadana en verdad es nosotros somos esos líderes esta ciudadanía gracias por hacerlo notar porque creo que a veces se nos olvida y esperamos ese gran líder que nos venga a salvar y a unir a todos voy a leer antes de abrirle a Sara Robbins un micrófono María Cristina Ortega en Facebook dice podemos ganar el 2024 empecemos desde hoy a trabajar en esto y comenta Colosio que no tiene la experiencia política para la presidencia bueno este es en cuanto a un candidato y bueno si me permite senador damos espacio a dos comentarios más Sara adelante sí gracias Sara adelante por favor gracias buenas noches senador bueno Lili me ganó este la preocupación de que cómo podemos combatir al ejército y a los narcos que están aliados con Morena y además con todo el aparato que tiene Morena económico ¿no? y de de propaganda eso es uno ya lo he contestado necesitamos propuestas concretas claras y fuertes en un lenguaje que el pueblo entienda y eso es el el asset que tiene López Obrador y lo que ha sido muy muy eficaz tenemos que aprenderle ha hablado en un lenguaje que todo mundo entiende y ha sido incluyente ¿no? o inclusivo para mí un lenguaje inclusivo es que realmente la gente de menos preparación entienda no el ella y el ello y no sé qué tantas estupides que anda ahorita ¿qué podemos hacer concretamente a todos los que estamos ya desesperados por que empiece a oírse fuerte y claro la oposición? o sea una cosa ya dijo que podemos inscribirnos en los medios que están atacando ¿qué más podemos hacer para que la oposición empiece a sonar fuerte y no esperamos hasta el 23 porque dice que ya proponer un candidato para el 23 se me hace que es muy tarde o sea yo siento que deberíamos de prepararlo como como geisha a mí me gusta Colosio el país el periódico el país hizo una encuesta y de parte de la oposición es el que más votos obtuvo como un candidato probable y que no nos dé miedo que es tan joven el candidato que recién eligieron en Chile tiene 37 años Boric entonces si está en el top of mind más que Enrique de la Madrid y otros candidatos ¿por qué no se va forjando este candidato o algún otro pero desde desde ahora? Muchas gracias Sarita no nada más quiero recordarte que Enrique no lo están poniendo en esas encuestas lo están dejando afuera no lo pusieron no lo ponen Estela Hassan adelante o Estela o el marido no sé quién adelante por favor ya está abierto muchas gracias yo soy Marco Faragi mi esposa Estela Hassan creo que tengo una idea que puede ser la solución aquí que nuestro querido amigo Emilio pueda decirnos si estamos en lo correcto ya estamos en la idea de no presentarnos a votar en eso estamos de acuerdo pero sí podemos presentarnos a no votar llegar a la casilla pararnos en la acera de enfrente y estar por lo menos allí media hora observando sacando las fotos de viendo quién entra o viendo quién no entra en algunas casillas digamos no va a entrar nadie porque la gente que está en ese rumbo es gente pensante pero sí podemos estar durante toda la jornada como observadores no adentro sino afuera sino viendo cuánta gente realmente está entrando y cuando pongan el letrero afuera se va a ver cuántas fueron a votar y nosotros habremos contado las personas que fueron a votar entonces con media hora que dediquemos cada uno y a lo mejor regresar dos horas después y esperar allí enfrente ir a no votar es mi idea gracias muchas gracias adelante senador muchas gracias mira Sara por supuesto que como decía el ejército y el anto dan miedito y juntos peor tantito ¿qué es lo que ha pasado? ahí donde la cosa se pone peor la gente que denuncia pues se pone en riesgo entonces lo que hay que hacer es jugar en equipo y pasar esa información a quien tiene condición para decirlo sin ponerse en riesgo y yo creo que hay periódicos bien nacionales internacionales que esa información les es muy importante el país español el New York Times de independiente entonces yo sí pienso Sara que la globalización de la comunicación juega un papel fundamental entonces allá donde tengamos amigos familiares o allá donde supongamos que hay estas cosas que nos angustian y preocupan hay que hacerlas llegar a la prensa internacional hay que hacerlas llegar a la diplomacia tenemos que jugar buscando otro tipo de aliado Sara porque la cosa está fea ya lo hemos hecho en otros momentos la internacionalización juega y juega a favor y sí pienso que una de las principales cosas es que tenemos que ponerle luz donde están esas cosas y la regla es no poner en riesgo a quien está en riesgo y eso como se hace pues pasando la información omitiendo nombres y demás para que no se ponga en riesgo pero sí coincido contigo Sara en que por supuesto que da preocupación yo pienso hoy hablaba con un senador de Michoacán le digo mira lo que pasa en Michoacán es el pago de favores de Morena al narco las masacres que estamos viendo en Michoacán es que la autoridad se hace pendeja perdóname que te lo diga así pero es que se está haciendo pendeja voltea la vista a otro lado y están masacrando esas historias de horror ya las habíamos vivido pero las estamos viendo donde gobierna Morena y supuestamente llegaron para cambiar eso pero ve como está Veracruz ve como está San Luis ve como está Cuernaván de Morelos ve lo que está pasando en Sinaloa ve lo que está pasando en Michoacán es de alarma es de alarma Chiapas se está descomponiendo de una manera aceleradísima la verdad de las cosas es que es el pago de favor de una clase política que está resultando más corrupta es de alarma perdóname Sara que te lo diga en esos términos pero es un poco de la molestia que yo siento que me preocupa y que por supuesto que tenemos que decirlo ahora mira fíjate que yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer es cómo hablamos con los que no piensan como nosotros y nosotras y yo creo que tenemos que empezar a cruzar esas trincheras porque a veces solo escuchamos a la gente que piensa como nosotros y hay una parte muy importante de nuestro México a la que como tú dices si le llega el mensaje a López Obrador y por qué le llega porque se sienten considerados y le llega porque había un México muy desigual y le llega porque había mucha pobreza entonces tenemos que hacernos cargo de eso si no nos hacemos cargo de que López Obrador tuvo un excelente diagnóstico pero una pésima implementación entonces no vamos a cambiar el estado de las cosas yo a veces tengo dudas de las encuestas pero sí sé que mucha gente que piensa como él yo a veces oigo alguien que viene con el radio escuchando la mañanera y oigo aparatos de comunicación que funcionan y veo gente morena que sale a platicar y sale a defender y yo creo que tenemos que empezar a cruzar desde el lugar que no piensa como nosotros y empezar a ubicar a preguntar ¿por qué te apoyas a López Obrador? más que descalificar y si Andrés se dejó de escuchar Frida si fue el audio del senador ok ¿me escuchan? ¿me escuchan? ya ahora sí ya es que estaba queriendo entrar aquí una llamada pero ya ya la eliminamos yo pienso que tenemos que conversar más con la gente que no piensa como nosotros déjame decir para que convenzamos no a los convencidos sino hacer ver por qué esto es delicado y yo creo que a veces no lo hacemos yo creo que platicamos entre nosotras y nosotros creo que tenemos que empezar a cruzar las trincheras pero tenemos que escuchar las trincheras no con macanas sino déjame decirlo con la persuasión con el ente reconociendo lo que estaba mal de México porque si no lo reconocemos nos van a decir no manito pues es que a ti te iba muy bien antes y pues ya no te va bien ahora y por eso estás enojado si hay mucha gente pobre que se siente personalmente incluida yo creo que en eso la oposición tiene que cambiar su mensaje y tenemos que ayudarles a que cambien el mensaje es parte del trabajo que tenemos que hacer una oposición fuerte en la que gobierna mejor yo espero que donde gobierne el PAN gobierne mejor yo espero que donde gobierne el PRI el PRI gobierne mejor es la mejor manera de ganarle a tres no que hagan las pendejadas de que pregunten a ver en qué embajadas se van o sea como así entonces creo que tenemos donde nosotros vivamos la oposición tiene que ganar siendo mejor y poder convencer y mira el candidato de oposición pues sería padrísimo que fuera así ¿no? o sea que ya pero eso no va a pasar así Sara tiene que haber un proceso de legitimación porque el problema Sara es que no podemos hablar de la oposición son muchas oposiciones son diversas oposiciones y construir confianza entre los que antes eran los empresarios es muy difícil que los panistas confíen en los priistas que los priistas confíen en los perreristas que el MC se quiera sumar que los que no creen en partido se quiera sumar pues está cabrón entonces ese es el dilema de una gran alianza opositora construir confianza por un bien superior ¿cuál es ese bien superior? se llama país y yo estoy en esto estoy en el ánimo de decir no, no es que tiene que haber una cosa que nos incluya a todos ¿no? ¿de qué te sirve que tu camarote esté limpio si se hunde el Titanic o sea ¿de qué te sirve que tu camarote sea el último en hundirse y veas cómo se hunden los demás? ¿de qué te sirve que tú me digas no, es que los del camarote de al lado son bien pachangueros y bien sucios y bien corruptos y no sabes la cantidad y porquerías que hacía el señor el señor se salía y se iba el camarote de frente y se acostaba con la otra señora ¿de qué te sirve si vas en el mismo barco y te vas a hundir al mismo tiempo? o tal vez despuésito entonces un poquito creo que tenemos que transmitir el sentido de emergencia que tuvimos y que hay cosas mayores que nosotras y ayudar a esa masa crítica para construir una oposición porque hoy por hoy Sara no la hay es en plural son las oposiciones y tenemos que hacer un proceso pedagógico tenemos que hacer una persuasión para entender que es más importante un bien superior que el bien chiquito que las identidades chiquitas porque vivimos un momento de particular riesgo y ese entendimiento Sara no es común todavía no es común y por eso no tenemos un candidato común no tenemos una candidatura común y nos toca a nosotros a las y los ciudadanos que no estamos en un partido empujar para allá porque si te empujan un panista usted va a poner panistas por delante y te va a decir no, no el candidato tiene que ser el papo que somos los que más diputados tenemos y si te empujan el PRI no, no, no es que los del PRI sabemos gobernar y los demás no saben gobernar y si toca el MC no, no es que nosotros estamos creciendo hombre ya tenemos dos gobernadores y ahí vamos para arriba cada quien va a empujar desde su particular punto de vista pero vemos quienes tenemos la capacidad para decir no, no, no manito vamos a empujar algo más grande que se llama México entonces ahora tenemos que hacer estas conversaciones y estas persuasiones y le comento a Marco y a Estela me encanta tu propuesta Marco y yo creo que eso es lo que hay que hacer te felicito porque me encanta le pones nombre a la idea que yo estaba diciendo seamos observadores de afuera vigilantes ciudadanos vayamos grabemos grabemos antes del día de la jornada grabemos ¿cómo va a ser que si no hay nadie en la fila nada salí que ese día votaron todo el mundo oye no pues si cuando yo estuve ahí yo estuve media hora en la mañana una hora en la mañana una hora mediodía una hora en la tarde no había ni moscas y luego me dicen que votó toda la sección venga si aquí está la evidencia eso nos ayuda a las redes sociales y te felicito ojalá mucha gente copie la idea vámonos todos si no vamos a votar vámonos afuera a nuestra casilla y con el celular y el facebook live nos conectamos todos con si por méxico nos conectamos todos con el frente vamos cuidando lo que es nuestro y para que no se atasquen dirían los clásicos vamos dicen los clásicos en arca abierta hasta el justo peca vamos quitándole la tentación a esos muchachitos de atascarse y pues eventualmente esto que tú propones de vigilante ciudadano vigilante ciudadana observador de afuera esta es una idea maravillosa y ojalá mucha gente te haga caso yo ya me voy a sumar en verdad me encantó la propuesta senador me permite una ronda más o ya está este ya muy cansado con mucho gusto muchas gracias porque tenemos dos personas en en el space y aquí tenemos a sheriff alarcón sergio alarcón voy a abrirle a laura errejas o errejos en en space luego a sheriff alarcón aquí en el zoom y posteriormente a revía en el en el space adelante laura errejas en en space por favor laura errejón que seguramente emilio me ubicará si no no te preocupes es un poquito difícil el apellido emilio muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que estamos pues dando este este tiempo este espacio para lo que nos importa que es méxico por dónde empezar con tantos temas importantes que se han puesto sobre la mesa pero como al inicio nos dicen sea breve trataré me esforzaré en ser breve y rescato dos temas emilio decías tú que no nos preocupemos con la propuesta que se dijo ahora de los consejeros estos a voto del pueblo cómo creer cómo irnos a dormir tranquilos de que esto verdaderamente es una puntada y no va a pasar cuando sabemos que cuando se vota algo que requieren en X número de votos lamentablemente siempre hay senadores diputados o a los que les toque levantar la mano que se vende y se pasan de un partido a otro o de repente ese voto que hace falta pues se levantaron al baño y ya no llegaron o sea si realmente tuviéramos la certeza que los que integran la oposición verdaderamente son como bloque porque eso fue lo que se nos ofreció como la esperanza en la última elección que tuvimos bueno creo que yo dormiría más tranquila pero quiero creerte lo dices con mucha certeza no va a pasar pues depende de quién realmente haga un buen papel por el otro lado la parte de la oposición efectivamente no hay una oposición cada cual jala paso molino cada partido piensa que es el mejor y bueno Alito ya se hace presidente y seguramente los de Pan también y también momento ciudadano pero no están viendo ahora sí que la tempestad y no se hinca el problema es serio y muchas de las cosas que jurábamos que no iban a pasar hoy las tenemos y de día a día iban a peor el ejército es uno de estos casos el ejército está hasta en la sopa cuando se suponía que era algo temporal y regresaban a los cuarteles hoy el ejército a mí antes era de orgullo y de respeto hoy me genera el miedo y creo que no soy la única de ahí estías que hay hambre que hay pobreza y como que hablabas ha pasado no hoy hay más pobres lo que pasa es que la lengua de quien nos gobierna ya saben quién hay que aplaudirse lo sabe cómo llegar y nos está mintiendo pero en la cara es que yo de verdad escucho y digo cómo no le bota el chorro de sangre al decir tanta mentira pero lo dice con tal certeza que muchos se la creen ¿qué hacemos Emilio? ¿para dónde vamos? tú me conoces yo soy de las que hacemos no nada más es irnos al café y quejarnos tenemos que ser más pero el 24 ya está hoy aquí ya está todo el mundo en campaña ¿qué hacer cuando en el Senado modifican y dicen vamos a salir todos a apoyar la revocación y luego se las echan para atrás pero ¿qué creen? ya gastaron nuestros impuestos y ya salió todo el mundo a hacer campaña ¿de qué nos sirve? ¿hacia dónde vamos? yo no sé cuánto contigo pero en el grupo en el que estás tú y bueno no estoy pesimista simplemente sí quiero ser muy realista y de que podemos podemos pero por favor no nos responden no nos ¿cómo se dice? queremos gente buena otra vez tiene que saber alguien que nos pretenda gobernar pero no los mismos de siempre si revisamos los candidatos de las elecciones pasados fueron los mismos de siempre y en teoría la idea de si por México va por México era pues alguien diferente ¿no? perdón quise ser este no logré ser concreta y rápida pero un saludo a todos y si hay que tener más espacios de estos y mi abrazo y mi agradecimiento como siempre a mí muchas gracias Laura por cierto hasta que dijiste más espacios como estos tenemos la semana que entra Alejandro Ope ya Macario Esquetino también para que estén con nosotros martes y jueves vamos a abrir otra había yo había yo dicho que iba a ser a Sheriff Alarcón Sergio querido amigo adelante si eres tan amable mi queridísima Denise antes que nada darte las gracias por todo lo que haces por sí por México y sobre todo por México mil gracias y al senador muchísimas gracias por su inteligencia yo quisiera traer un tema que Denise ya se lo sabe de memoria que es el que siempre menciono en las reuniones estas reuniones que tenemos son maravillosas pero de alguna manera estamos predicando a los convencidos y tenemos que aprender de lo que ha hecho Morena y López Obrador que es utilizar el medios todos los medios comunicólogos para dar una estrategia les recomiendo que vean lo que era Cambridge Analytica para que vean cómo se logró el utilizar a los no convencidos creo que debemos trabajar en una metodología con profesionales de la comunicación que piensan fuera de la caja fuera del cuadrado creo que hay que pensar en eso porque tenemos que llenar el hueco que existe entre los que apoyan a López Obrador y los que no lo apoyamos porque hay una parte en media y esa es la única que nos va a permitir ganar pero solamente con una estrategia de comunicación pensando fuera de la caja lo podemos lograr vean lo que ha hecho López Obrador cómo le ha servido su señor productor para hacerle todas sus campañas hay gente en México que sabe hacer eso muy bien nosotros hicimos una campaña que a Denise le consta que nos funcionó muy bien haciendo anuncios en las tortillerías de la Cuauhtémoc para apoyar a Sandra y evitar que nos llegara la padierna yo trabajé muchísimo en eso y creo que tenemos que encontrar métodos de ese tipo nosotros todos estamos convencidos y lo que hacemos es sacar de nuestro ronco pecho para liberar energía pero creo que tenemos que trabajar con esa masa gris que no sabe para dónde ir ese es mi concepto y como siempre Denise gracias mi besote y me pongo a tus órdenes como comunicólogo para diseñar esas campañas que podemos hacer mi querido amigo en verdad es un placer que estés con nosotros sobre todo el escucharte y tus propuestas siempre geniales gracias en verdad me pongo en estos días en comunicación contigo tenemos en space a Yuriria y a Rediab adelante Yuriria por favor gracias Denise buenas noches antes que nada pues felicitar al senador realmente es un ejemplo de lo que buscamos los ciudadanos que nos representen en las cámaras aquí mi preocupación viene enfocada y eso es lo que me gustaría que es su opinión del senador en que nos estamos dividiendo dentro de esos space y dentro de los diferentes grupos en los que he logrado entrar entre derechas muy radicales entre izquierdas ideologías y más ideologías cuando yo creo que deberíamos de tener un objetivo que es el título de este space el derecho humano el derecho humano el estado de derecho y la reconstrucción de nuestro país y no perdernos en detalles mínimos que si estoy de acuerdo con esta ideología o no estoy de acuerdo ¿qué opina este senador respecto a este tema? Muchas gracias y por último tenemos a Rediab es que no tiene nombre así lo tiene en el space adelante Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches gracias por esta oportunidad me quise comunicar con el senador de manera en privado y comentarles en este espacio que me permiten que bueno yo soy un servidor público en esta pequeña escala sin embargo hoy les quiero compartir que me llegaron algunos formularios para que nosotros dentro de nuestra misma organización se acceda a través de la información de que tenemos a la mano con credenciales de lector esta parte de llenarlos y después ser entregados a diferentes organizaciones creo que también algo de lo que se habla sobre el derecho es también cuando nosotros como servidores públicos estar como en esta parte lo pongo entre comillas comillas tentados a caer en algo de esa naturaleza creo que sí nos tiene que detener mucho algo que hablaba el senador por lo que es un bien superior por un bien común y yo considero que también nosotros en la escala en la que nos toque y de manera particular al ser un servidor público yo creo que lo que nos toca es servir a nuestro país servir a la patria no a un interés en particular y yo creo que si tal vez la mayoría de los servidores públicos que tenemos esos datos y que manejamos esos datos nos detuvieramos a pensar que no debemos detrás un bien en particular sino en un bien común yo creo que las cosas estarían cambiando también adelante senador muchas gracias Laura que gusto saludarte un fuerte abrazo con mucho gusto nuevamente nos encontramos literalmente que hace mucho pelo ¿no? hablo por mí obviamente nada más hay que verlo ¿no? y bueno por supuesto que sí y mira yo creo Laura déjame decirlo así es un momento de necesidad democrática es un momento de insistir en las cosas que creemos porque el momento país que teníamos en el 18 con independencia de que hayas votado o no por Andrés era bien distinto a lo que la tenemos hoy en realidad no sé ustedes pero el diagnóstico es muy muy preocupante y por supuesto que no hay muchos motivos para más allá de la el optimismo más allá de la esperanza los datos de la realidad nos preocupan y mira a veces uno piensa en lo que quiere y a veces hay lo que no tiene yo por supuesto sostengo que no va a haber elección directa de consejeros tú me dices que me quieres creer y yo te digo entonces necesitamos de tu ayuda ¿no? porque hay que presionar hay que presionar a los senadores creo que es el punto más más claro de presión y si quieren mi opinión pues en particular hay que presionar a los senadores siempre ahí hay que estar muy atentos pero pues para que no se sientan mal vámonos también sobre los de TRD y los del PAN y en su caso MC ¿por qué creo que no va a pasar? porque eso atentaría contra los intereses primitivos primarios primigénicos de los partidos políticos y entregar la autoridad electoral a Morena sería tu autodestrucción y eso yo no creo que va a pasar tal vez no es el análisis que uno quisiera y quisiera uno que le interesa la paz y quisiera uno que el bien superior y la democracia pero yo creo que una reforma electoral que atende contra sus intereses primarios no va a pasar pero en todo caso en todo caso por lo que toca es hay que estar super pendientes ahora yo estoy claro y consciente de que la oposición tiene debilidades y errores pero creo que vamos a tener que ir empujando a un discurso de que la oposición vaya mejorando porque si nosotros mismos no ayudamos a abonar en la construcción de confianza difícilmente vamos a llegar a un 24 unidos y unidas me hago cargo que eso es lo que se tiene a veces uno vota por lo que quiere y a veces uno vota por lo que no quiere son distintos incentivos una boleta es una ecuación muy compleja no es votar por el tipo no es votar por una persona a veces uno vota por esperanzas a veces uno vota por lo que quiere a veces uno vota por lo que cree a veces uno vota por lo que quieren para sus hijos la ecuación del voto es muy compleja entonces por eso creo que vamos a tener que empezar a ir puliendo nuestro discurso hacia las oposiciones y por supuesto mira yo los tengo aquí en vivo y a todo color y no creas que es fácil yo les decía ayer aquí en un foro del senado que le digo a mi esposa ahorita vengo voy a mi taller de tolerancia a la frustración me dicen mi esposa ¿qué es eso? voy a sesión del senado pues no es fácil ver como te imponen la mayoría pero ni modo la gente así quiso o sea lo que hoy tenemos de composición del senado es porque la gente así lo quiso y hay que hacer ese cargo de eso hay que hacer ese cargo en el 18 hubo una foto y que eventualmente la oposición comentó los errores que cometió y el presidente cometió los engaños que cometió pero hoy tenemos eso y tenemos que apelar a nuestra congruencia democrática y por supuesto que tenemos que empujar a los partidos políticos y eventualmente tal vez hay cosas que no nos haya gustado desde el 21 pues sí pero hubo cosas que salieron bien entonces lo que no funcionó hay que ponerlo en la mesa y hay que insistir y que si fuera lo mismo de siempre y que si no apuestan a nuevos liderazgos pues hay que insistir esto es una persuasión de insistencia y tú lo sabes perfectamente porque tú has trabajado en los temas ciudadanos desde hace años y vas a tener que seguir en ese caminito y te ha tocado trabajar con partidos de todos los colores y más o menos los problemas son iguales entonces pues aquí toca visión de horizonte por supuesto que la militarización nos angustia que yo me la paso hablando de ese tema una pequeña precisión no hablé en el pasado hablé en estricto presente no, no, no es que antes había y además no hoy hay más pobres hoy hay más periodistas adecinados hoy hay más homicidios hoy hay más homicidios pues claro claro que sí el diagnóstico país es malo por eso daba yo un dato de signos vitales porque es un diagnóstico muy actualizado muy actualizado que vale mucho la pena que hacer y tú me preguntas qué hacer y yo digo hay varias rutas primero yo creo que tenemos que los que tengamos intención de construcción de una fuerza política participar en CIPOR México participar en el Frente Cívico Nacional o en cualquier otra organización creo que tenemos que promover este tipo de espacios creo que tenemos que informar creo que tenemos que apoyar es decir tenemos que regresar al tiempo de la militancia democrática y eso creo que el quehacer toma muchos espacios apoyar a los medios de comunicación estar pendientes en las batallas como las de Dios defiende el Dine todos somos Loreto Mola hay pequeñas batallas y hay grandes batallas entonces qué hacer pues empujar a los partidos tú lo has hecho desde que eras chiquita empujar a los partidos para que vayan tomando conciencia y a las dirigencias y platicar y platicar y platicar de que sus intereses no sean su partido y sus soportes y no eventualmente ver algo más allá y por supuesto que no es fácil o sea cómo te explico que acá cuando yo llegué mi primera batalla fue más o menos dos o tres meses para poder hablar yo era el único sin partido porque yo soy de una organización ciudadana que hizo una alianza electoral parlamentaria y de gobierno con gente por México y la iniciativa ahora dijo a ver yo no soy pan yo no soy perro yo soy inglés hago una alianza que aquí llegué y mira que cuando decidí postularme mi mamá se convirtió un personaje muy famoso para ciertas personas como Emilio tú de que son derechos humanos de lazo yo porque yo conocí a Andrés en la Ciudad de México y porque yo ya sabía cómo era Andrés y porque no le creo a Andrés por eso no estoy ahí por eso estoy acá pero mucha gente de la sociedad civil ahora se me lanzó a los bastonazos porque decía no es que la política es malísima y hasta ella te chupo el diablo no vas a hacer porque el desprestigio de la política es mayor que el prestigio que pueda tener cualquier ciudadano o ciudadana participando en política y mucha gente se enojó conmigo porque yo me metía en la política electoral pasado el tiempo hay mucha gente que me dice Emilio qué bueno que estás ahí Emilio tú no lo representas Emilio tú levantas la voz entonces ¿por qué te digo esto? porque también tenemos que abresarnos en las cosas que creemos yo decidí participar en política electoral a costa de lo que mucha gente consideró que era un error y a costa de lo que consideraba mi capital ético y político pero yo soy de las personas que creen que el capital ético y político es para invertirlo y yo le invierto en las cosas que creo y que valen yo le invierto en tratar de construir un México mucho más democrático y un frente opositor porque creo que esa es la alternativa para este país no estoy exento de errores no pero sin duda lo voy a apostar y creo que hay muchos liderazgos ciudadanos que ojalá como tú encuentran espacio en las muchas políticas por venir y con Sheffy me encanta el ejemplo que das de la toquillería Sheffy me parece extraordinario que bueno yo vivo en la Cautemoc y funcionó mira en mi casilla en el 21 en el 18 Morena sacó 350 votos en el 21 sacó 80 y porque hubo mucha gente que se enojó que se decepcionó pero también mucho trabajo y conciencia que bueno Sheffy que hiciste ese trabajo en las toquillerías hay que hacerlo más y si no te contratan como grande comunicador y estratega pues hay que hacer a lo que se pueda con si por México aquí está Denise que por lo que veo ya se conoce y se tiene confianza pues hay que empujar pero ese trabajo que hiciste que nos platicaste de las toquillerías pues que maravilla que estudian los clásicos que chingón eso hay que hacer porque es la gente a la que tenemos que llegar no no creo que tengamos mucho que llegarle a la gente que va al Santos creo que tengamos que debemos llegarle a la gente que va a las toquillerías no have feelings estoy tratando de escribir un target estoy tratando de dar una idea plástica del tipo de comunicación que tenemos que hacer yuridia muchísimas gracias por sus palabras si pienso que este no es un momento para izquierda o derecha yuridia yo pienso que es un momento para causas el tenis nos hablaba con insistencia y demencia del dolor que provoca la muerte con cáncer nos convoca también el tema del medio ambiente Monterrey es hídrico tremendo y tiene problemas de agua la devastación del tren Maya la contaminación o sea yo pienso que hoy hay causas que nos suman a izquierdas y derechas y centros hoy honestamente creo que las ideologías no son las que convencen yo hablo con mis hijas y viven la vida totalmente diferente imagínate que mi mamá como le decía tuvo 15 hijos yo hablo con una de mis hijas y me dice de saque que ella no quiere tener hijos de saque entonces su concepción de la vida es absolutamente diferente si yo tengo de repente me di cuenta que tenía que explicarles quién era Marcos de repente me di cuenta que tenía cuenta que explicarles quién fue Colosio de repente me di cuenta que tenía que explicarles por qué la credencial del autor tiene fotografía y que no es una licencia de antropólogo o antropóloga para que se la pasen de antro en antro que la INE es algo más que una credencial de antropólogos que es una batalla para que las elecciones contaran y por eso pienso que a los jóvenes a las jóvenes las izquierdas y derechas no muy les sirven también yo creo que no es un momento para irnos a ideologías duras y si pienso Yuridia que lo que nos toca es entonces apostar a temas en donde nos podamos sentir muy reflexionados y la verdad es que tenemos varios claros este discurso tan potente de la corrupción de López Obrador pues por eso jaló porque todo el mundo decía pues sí si aquí acaba la corrupción lástima grande que no está acabando lástima grande que se está reproduciendo la idea era buena la aplicación es patética ahí está la casa gris pero esa idea nos convenció convenció a muchos y así como eso es más entonces estoy de pienso Yuridia que si no es un momento para ideologías duras y puras creo que es un momento para causas y eso nos va a ayudar a sumar a más jóvenes en estos espacios hay pocos jóvenes y también creo que tenemos que dialogar intergeneracionalmente tenemos que platicar con las y los jóvenes tenemos que entenderles yo sé que esto de las los y les es difícil pero si yo le platico de iglesia a mis hijas me dicen gracias y yo soy un hombre de fe mi esposa es una mujer de fe pero me dicen no no sabes contar entonces tenemos que hacer un diálogo tenemos que hacer diálogos intergeneracionales porque hay muchos de esos chavos que llevan profesor Obrador y siguen creyendo por eso es parte de lo que digo que tenemos que cruzar nuestras trincheras y salir de nuestras zonas de confort y termino me referiré a servidor público muchas gracias por tu testimonio te agradezco mucho tu valor civil de hablar de compartir te dejo mi correo electrónico es emilio.alvarezicasa.l y casa con i latina y z emilio.alvarezicasa.l arroba senado.gov.mx repito emilio.alvarezicasa.l con i latina y con z arroba senado.gov.mx por si quisieras hacerme de forma anónima en una cuenta anónima hace llegar más información y estoy por supuesto muy reconocido de tu testimonio que bueno que hay gente como tú que levanta la voz y que nos dice que dentro del servicio público están queriendo hacer una luz morena denunciaba lo que antes hacía el PRI morena denunciaba lo que antes hacía el PAN están haciendo lo mismo pero peor y por eso es tan importante que tengamos y hacemos la voz porque lo que viene de ellos es una derrota ética tremenda y eso se lo vamos a cobrar pues muchas gracias al servicio público por conectarte y por compartiarnos senador hemos llegado al final porque ahora sí generalmente son de una hora hora y cuarto y hoy estamos encantados y sobre todo muy agradecidos no solo de su claridad de su disposición sobre todo de su generosidad yo le quiero preguntar si quisiera cerrar con algún comentario o algo que no le hayamos preguntado yo creo que tenemos que hacernos una revisión crítica de las cosas por las cuales López Obrador pega y desde esa donde encontremos esos errores creo que sí lo que toca es corregir eso para mí el dilema que tenemos es un dilema de futuro insisto yo no quiero un México impresentable o indefendible un México donde la mitad de la población está en pobreza un México donde las mujeres tienen en su casa el lugar más inseguro un México donde mis hijas tengan que escoger qué ropa usan según el tipo de transporte que van a utilizar un México donde la palabra indio sea un insulto ese México no me representa y no me gusta yo quiero México que tenga futuro que no contaminen sus energías que tenga lugar para todas y todos que pueda que alguien que esté enfermo pueda tener medicinas que no tengamos miedos si tenemos miedos no nos dejemos de mover yo estoy ahora en el senado estoy prestado esto es prestado estaré todavía dos años y medio más quien quiera escríbame soy senador por la ciudad de México pero soy senador de la república si me invitan voy con mucho gusto donde me inviten o nos encontramos será mi privilegio porque esto de la senadoría de la república es un privilegio y dura poquito tiempo entonces cuente conmigo con mucho gusto para este tipo de conversaciones y encuentros para aprender mutuamente para construir mutuamente porque bien vale la pena bien vale la pena la verdad es que México es un país maravilloso yo he tenido la oportunidad de recorrerlo mucho lo conozco todos sus estados y casi casi siempre viajo con tirantes porque se me caen los calzones de lo bonito que es este país es fantástico la selva de Chiapas el desierto de Sonora las costas de Nayarit el cerro de la Silla el mole de Guaja acá el mole de Poblano el baile de Jarabita es extraordinariamente bello por mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar mucho y cada que viajo digo que bonito es viajar pero es más bonito es regresar a México a pesar de los pesares pero sobre todo porque aquí está la gente que quiero y por la gente que quiero es que creo que vale la pena dar la batalla pero yo voy a dar la batalla por medios pacíficos y voy a dar la batalla por medios democráticos porque no le voy a permitir a López Obrador que me alinee en su polarización y en su virtud de odio la mejor derrota que le voy a dar a López Obrador es demostrarle que su polarización no funciona muchísimas gracias por invitarme muchísimas gracias por este espacio de venir y grande alegría encontrarme con ustedes al contrario muchísimas gracias muchas y con este mensaje tan lindo efectivamente por eso mucho más vale la pena luchar por este México este México tan maravilloso que tenemos pues les queremos agradecer además a todos ustedes por haber estado con nosotros en Space en Facebook en YouTube que nos hayan acompañado querido senador en verdad espero que no sea la última vez este es su casa nos encantó no nos queremos ir ya tenemos que irnos pero en verdad es una delicia escucharlo y los comentarios en las redes lo validan pues antes de que se nos vaya yo les quiero pedir a todos que por favor activen su micrófono y me ayuden a despedir al senador como se merece con un fuerte aplauso muchísimas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias senador gracias senador gracias muchas gracias gracias senador gracias senador buenas noches gracias 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 Gracias, gracias. Muchas gracias, senador. Gracias. Gracias, Denisse. Gracias, Denisse. Gracias a todos. Un abrazo, Denisse. Muchas gracias. Y el martes nos vemos con Alejandro Ope y el jueves con Esquetino. Y si todavía se quieren desvelar, nos vemos al ratito a las once de la noche con Ricardo Rocha. Les mando un fuerte abrazo a todos, senador. Gracias. Un abrazo, Denisse. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Denisse. Buenas noches. Hasta luego, senador. Excelente. Gracias, senador. Bye.